En la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán 2015, el gobernador Salvador Jara Guerrero subrayó que la mancuerna que se ha logrado con los gobiernos federal y municipal, así como con la sociedad civil organizada, ha sido clave para la recuperación que ya se percibe en Michoacán. Hemos avanzado gracias a esta mancuerna tan importante que hemos hecho con el gobierno federal y los gobiernos municipales, los gobiernos municipales han sido una pieza clave para esta recuperación que ya sentimos en el estado de Michoacán. Michoacán tiene, tenemos todo. Diversos integrantes del Consejo Consultivo hicieron un llamado a no bajar la guardia y seguir trabajando, sociedad y autoridades de gobierno en forma coordinada para no retroceder en la mejoría de condiciones que ya se empiezan a notar en el estado. En representación de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Macius Salinas, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Francisco Más Peña, refirió que como parte del Plan Michoacán se invirtieron 122 millones de pesos el año pasado para implementar una estrategia en cinco ejes. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Quienes renueven su licencia de conducir en marzo y antes del 4 de abril obtendrán la condonación en el pago de multas y recargos originados por falta de renovación oportuna. El estímulo ahorita tal vez para poder ajustar esto es que aquel que renueve un mes antes de que se venza va a tener un subsidio del 20%. López Miranda mencionó que el propósito de dicho acuerdo administrativo, además de beneficiar a la ciudadanía afectada por el impacto económico, va a permitir al estado eficientar sus servicios en materia de control vehicular y en materia de seguridad. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. La mañana de este martes, Silvano Aurelés Conejo acudió a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán para llevar a cabo su registro como candidato del Sol Azteca a la gubernatura de Michoacán. Acudo ante el honor electoral a solicitar mi registro como candidato a la gubernatura del Estado por el partido de la Revolución Democrática. Acudo ajustándome a las reglas establecidas, al marco jurídico y a las reglas que el propio gobierno electoral irá dictando. Aurelés Conejo manifestó que Michoacán tiene severos problemas de rezago e invitó a sus simpatizantes a trabajar juntos de la mano para sacar al Estado de este rezago y construir un nuevo presente y un nuevo futuro. Con información de Óscar Suárez, Informa, Cuasar TV. Ante simpatizantes del Partido del Trabajo, el PRDista Silvano Aurelés Conejo acudió a las instalaciones del PT, donde entregó la documentación correspondiente como aspirante a la gubernatura común PT-PRD al dirigente estatal Reginaldo Sandoval Flores. Sea el conducto para recepcionar y en su caso remita la documentación que se anexa al presente escrito estipulada en la base cuarta de la convocatoria y mención para ser considerado como candidato a gobernador del Estado de Michoacán por el Partido del Trabajo para el proceso electoral ordinario 2014-2015. El también diputado local Reginaldo Sandoval hizo entrega a Silvano Aurelés el programa alternativo de propuesta de gobierno. Con información de Óscar Suárez, Informa, Cuasar TV.